HCH desaparecidos Marcos Fredis Contreras desapareció desde el pasado 29 de diciembre. Él venía de los Estados Unidos rumbo a Copán y va a visitar a sus familiares. Pero en el camino no volvieron a saber nada de él ya que su teléfono sonaba apagado. Si usted tiene información de Marcos puede llamar al 88-24-9780. Marilyn Jolivet Cáceres de 15 años de edad desapareció a eso de las 6 de la mañana. Ella iba rumbo al colegio Milla Selva en el cual ella estudiaba. Si usted la ha visto puede llamar al 89-58-2253. Marcos Márquez de 69 años de edad desaparecido desde el pasado 27 de diciembre. Sus familiares están muy angustiados por lo cual solicitan apoyo. Si usted tiene información de él puede llamar al 95-26-61-21. Franco Jair Velázquez de 14 años, residente en San Pedro, en la colonia Villa Olímpica, desapareció desde el 2 de diciembre a eso de las 9 de la mañana. Si usted cuenta con información de él puede llamar al 97-280-513. Desde el pasado 17 de septiembre en Puerto Cortés residía Dunia Yameli Pineda García, de 21 años. Sus familiares están muy angustiados. Si usted la ha visto puede llamar al 98-49-4141. De 31 años de edad, es la joven Wendy Vanessa Flores. Ella residía en Telapahuiles. Si usted cuenta con información de ella puede brindarla al 95-62-94-34. Si usted tiene un familiar, vecino o amigo desaparecido, puede mandar la información vía WhatsApp al 98-46-1836. Para HCH, Marcia Lanza.